Muy buenos días compañeros en la capital de la república HCH Televisión Digital, estamos en la ciudad de Siguatepec, hacemos este contacto en directo desde la salida a Meambar y al Rosario Comayagua, donde lamentablemente en horas de la medianoche se ha reportado un aparatoso accidente tipo despiste seguido de volcamiento con pérdidas materiales, un vehículo tipo pick up color rojo, este vehículo pues es de los que andan vendiendo melones en diferentes puntos de la zona central del país, los ocupantes perdieron el control viniendo supuestamente del sector de Agua Dulcita hacia Siguatepec, en una curva pronunciada pues es una calle de tierra y hay bastante gravín suelto, aquí perdieron el control impactando con un árbol de mango y luego cayendo a una hondonada hasta quedar en una pequeña quebrada, las pérdidas materiales son considerables, no pues hay personas fallecidas, solamente lesiones leves dicen las personas que venían a bordo de este vehículo, fueron trasladados a un centro asistencial en la ciudad de Siguatepec, todavía no se hace presente ninguna persona para sacar el vehículo de este lugar, ni la policía de vialidad de transporte, pues está a espera de que lleguen a sacar este vehículo de esta hondonada, repito, en la salida de Siguatepec hacia Meambar y al Rosario Comayagua, exactamente en el sector de Chahuites, Siguatepec, este es un vehículo pick-up color rojo, placas HCK 2926, con este informe desde la ciudad de Siguatepec para HCH Noticias, les informó Ricardo Castro.